Hola hola amigos, pues con la noticia que este fin de semana hemos recibido una serie de rumores y spoilers impactantes que podrían cambiar el rumbo de reto 4 elementos y de las quinelas realizadas desde casita, y es que en redes sociales comenzaron a correr una serie de imágenes donde podemos ver lesiones, ganadores y perdedores de competencias, comenzando por una de las más polémicas, y es que podemos ver al actual soñador, Adrián Di Monte, quien aparece en camilla siendo atendido por paramédicos, y es que todo indica que el soñador Adrián pueda salir de la competencia por lesión, pero si analizamos esta imagen podemos ver que Adrián aparece con el color de los actores, por lo que esto lo podríamos considerar como un punto a favor ya que esto podría ser falso, y es que la verdad no se nos ocurre un motivo por el cual tenga que regresar a esos colores, adicionado a que hemos visto a Julio en un vídeo en directo, mencionar que quería que su amigo Adrián ganara la competencia, por lo que nos imaginamos que no hubiera dicho esto si Adrián hubiera estado lesionado, incluso en redes sociales llegan a mencionar que en esa imagen es Memo Coach de la primera temporada por la pancita, pero recuerdo que la pañoleta no era igual, adicionado a que Memo por lo menos en cámaras nunca estuvo lesionado, mientras que otros comentan que si acercas a la imagen pareciera que es Silverio el lesionado, ¿ustedes qué opinan? Mientras que por otro lado nos preocupa que en las primeras temporadas, desde la lesión de Jefferson hasta el ganador de la competencia lo llegaron a anunciar con una anticipación mayor a 3 semanas, y es que la diferencia entre lo que estamos viendo en televisión con las grabaciones al parecer podrían ser incluso más de 4 semanas, debido a que incluso en algunas ocasiones no hemos tenido capítulo debido al fútbol, Pero bueno por otra parte también podemos ver entre los rumores que Pamela llega a vencer a nuestra lolito en la semifinal, mientras que también podemos ver a él a quien actualmente se encuentra en el equipo de combatientes, pues ahora aparece de color azul como lo era con el equipo de exports, y es que la verdad yo les recomendaría amigos no creer mucho en esta información, o por lo menos esperemos que no sea cierto ya que incluso en los avances en muchas ocasiones nos han engañado, adicionado a que en la primera temporada, Reto 4 Elementos ya le había sucedido esto, por lo que la verdad esperemos que ya hayan aprendido y no dejaran que este tipo de información se filtre en la nube, pero bueno esto desató una serie de comentarios en redes sociales donde gran parte de los seguidores de Reto 4 Elementos, comenzaron a mencionar que sería muy triste que el actual integrante de Soñadores, Adrián Dimonte se haya lesionado y que incluso dejarían de ver el programa, y es que incluso si nos ponemos a pensar, todavía faltarían los reencarnados, por lo que esperemos que simplemente sea una estrategia de Reto 4 Elementos para que se volviera viral en redes sociales, ¿Ustedes qué opinan amigos? Recuerden dejarme un comentario con todas sus teorías y opiniones, y también recuerden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones, esperamos les haya encantado y hasta la próxima.